Música Música Santo de la semilla que centra con alegría en mi pobre corazón Música Digo soy, digo soy del granero, del granero, del sello del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su sanero yo Música Parece que encontré a mi Jesús Contemplando su la voz, su la voz Son de los que lo han trabajado y no van a haber gozado En los amores de Dios Digo soy, digo soy del granero, del granero, del sello del sello Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su sanero yo Música